Continuamos en esta noche de martes, en este 16 de abril de 2019, último ya tramo de nuestro programa, pues para hablar de cosas que ocurren en nuestra ciudad, si antes no te ha servido con todo lo que nos ha contado Natalia, bueno pues nos vamos a adelantar a lo que va a pasar aquí desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo 2019 y si queridos amigos vuelve concéntrico. Esas son las fechas, como te decía, del 26 de abril al 1 de mayo de este año, ya por quinto año, quinta edición de este concéntrico. Su director, el director de este festival es Javier Peña Ibáñez, muy buenas noches, un año más y claro, uno se plantea una entrevista de esta historia, tú sabes que has hecho muchas y demás, es complicado, divertido de hablar esto, pero claro, cuando coges y haces, espera, espera, que este no acaba, yo no sabía si con esto meterme en la cama y taparme como una sábana o qué, pero bueno, lo primero, felicidades porque es un año más y son cinco desde que nació esto y si continúa es porque gusta, porque apetece, porque funciona, porque es importante hacerlo. Sí, a ver, nosotros estamos súper contentos de volver a poner en funcionamiento la ciudad y volver a ofertar esta suma de actividades y de todas las propuestas que intentamos trabajar año a año, o sea, nosotros en cuanto finalizo la pasada edición, la concéntrico 04 en mayo, ya nos pusimos a trabajar en esta nueva edición, todo el equipo que intentamos siempre investigar, para proponer nuevas experiencias y que las transformaciones que ocurren estos días, tanto físicas como en el entorno al pensamiento, siempre tengan un aliciente nuevo que permita que si ya lo has visto, nunca vayas a ver lo mismo y que tengas como esa oportunidad de refrescar e investigar e imaginar una nueva ciudad como estos días vamos a ver en Logroño. Claro, esto puede ser tan grande y tan amplio como la propia imaginación de vosotros, de los arquitectos y de la gente que participa en este evento, instalaciones, exposiciones, encuentros, performance, proyecciones o muchísimas cosas, yo siempre digo que lo ideal y lo mejor es meterse en concéntrico.es y así vamos viendo todo lo que hay y todos los lugares, pero por si alguien anda un poquito perdido, aunque ya como decíamos es el 05, es la quinta edición, ¿qué es concéntrico o no? y ¿quién puede disfrutar de este festival? Bueno, nosotros nos gusta definirlo como que es la oportunidad para poner el foco en la propia ciudad, muchas veces se hacen muchos tipos de eventos en los que a lo mejor se suman otras prácticas, pues el teatro, música, sino en este caso lo que queremos es que las intervenciones y todas las experiencias que se proponen tengan que ver con nuestra propia ciudad, con cómo es una calle, cómo es una plaza, cómo es un patio, cómo es un pasaje, y que a través de la mirada de estos equipos de arquitectura y diseño que vienen de todo el mundo, bueno, pues que se investigue en esos hechos concretos de nuevos espacios, como este año se incorpora, por ejemplo, el pasaje de la chimenea, de la tabacalera, u otros como el Parque del Ebro, y al final no solo se trabaja sobre el Parque del Ebro, sino sobre el hecho de un parque, en este caso vamos a introducir una gran vela, y sobre todos estos espacios al final lo que intentamos es ver que la ciudad no tiene unos límites concretos, sino que son los de la propia imaginación que nos pueda llevar a otros territorios y a otras situaciones. Y estoy seguro que nosotros que paseamos, andamos todos los días por, en este caso hablamos de Logroño, por nuestra ciudad, pues igual cuando vienen otra gente de fuera, ven cosas que nosotros las dejamos, o pasamos de ellas, o como están ahí todos los días, no las vemos, y hasta ellos nos abren los ojos. Claro, cuando estábamos viendo ahora, cuando estabas viendo el programa, nos gusta la imagen de que el propio ciudadano de Logroño salga con un plano de la ciudad, que muchas veces es como el turismo ha hecho que quizá el plano y cómo te guías por la ciudad solo está restringido a un tipo de personas, que son los que vienen a visitarnos, pero nosotros también podemos ser visitantes de nuestra propia ciudad, y volver a pensar en esos usos que tiene unos espacios concretos, que a veces están cerrados y no se pueden visitar, pero otros podríamos frecuentar cualquier día del año. Y en este punto de vista es muy divertido cuando ofertamos a un equipo italiano, un equipo de Polonia, un equipo checo o de Alemania, un espacio concreto, la plaza de San Bartolomé, por ejemplo, o el patio del claustro de Palacio, y de repente empiezan a investigar un poco sobre ese territorio concreto para aportar un nuevo uso puntualmente. Y que eso al final lo que intenta es presentar cómo la arquitectura y el diseño pueden ser herramientas que no estén solo como en colegios profesionales o en espacios de educación, sino que pueden estar al uso de cualquier ciudadano que quiera dejarse llevar por unos días y poder entender como esas prácticas que ponemos en carga estos días en la ciudad. Estamos viendo alguna de las imágenes de ediciones anteriores de la forma de trabajar, en este caso la madera, ¿no? Sí, nosotros, el principal patrocinador del festival, junto con Bodegasland, es Garnica, que es una empresa que desde el origen teníamos mucho interés en que se introdujera en el proyecto, ¿no? Aunque ahora ha visto lo que ha pasado en Notre Dame con tanta madera que tenía... No, aquí ellos hasta tienen tableros signíficos. Ah, perfecto. Para uso de espacio público, de hecho. Perdón, que te había acordado. No, no, pero quiere decir que para nosotros el interés también de introducir este tipo de empresas es también porque tenían la misma filosofía del festival, ¿no? Desde un sitio muy local, muy concreto, como ellos en su caso, que es Bayos de Río Tobía, de repente exportan a todo el mundo, ¿no? Un poco intentar, con esa misma filosofía nació el festival, construir algo desde algo muy local, muy concreto, e intentar que tuviera como unas visos de entendimiento internacional, ¿no? Como al final, pues estos cinco años y con el apoyo de todos los institutos culturales europeos que se han sumado este año en el Ministerio de Fomento, pues hemos ido consiguiendo construirlo de una forma colectiva. Bueno, vamos a ver unas imágenes. Diego, me pones una de las linternas humanas y me cuentas, ¿sabes? Me cuentas un poquito esta... Este es un poco el reto, ¿no?, que ofrecemos hoy para... Tú me cuentas, yo pongo las imágenes, me cuentas que... Pues una de las intervenciones es la que ahora vamos a ver, que es una intervención del equipo Tools for Action, Tools for Action, que es como herramientas para la acción. Es un colectivo alemán que viene de la mano del Goethe Institut, que es el instituto alemán, y siempre el año pasado introdujimos la experiencia de la performance en el Calado de San Gregorio, seguro que muchos de nuestros espectadores se acuerdan, ¿no? Como al final intentamos también que la arquitectura no fuera algo siempre sólido y estático, sino que a través del movimiento se activaran esas piezas de madera. Pues este año queríamos profundizar en ese ámbito de trabajo y invitamos a Tools for Action, que es como un colectivo que trabaja sobre las experiencias de activar a personas para que se conviertan casi en activistas de su propia ciudad, ¿no? Y en este trabajo al final vamos a trasladar hasta Logroño, que ya ha llegado, de hecho, todas estas lámparas humanas, ¿no? Son unas grandes piezas que se activan durante las noches, por eso va a haber durante los días del festival, el 26, el 27 y el día 30, una serie de performance nocturnas, de las cuales los protagonistas van a ser los propios ciudadanos, porque a partir de mañana vamos a lanzar una convocatoria para que cualquier ciudadano que quiera estar interesado en ser parte de esa especie de caminata nocturna que vamos a ir montando durante la ciudad y al final lo que ocurre es que a través de unos pequeños movimientos muy sencillos se van iluminando espacios concretos, ¿no? Y al final la luz la aportas tú, ¿no? Y vas como iluminando esa ciudad, ¿no? Que a veces permanece en la penumbra, ¿no? Pero con esas serpentines de luces, ¿no? Que vamos a ir moviendo por el Ebro y por diferentes calles del centro histórico van a dar una nueva cualidad a la ciudad. Claro, esto mucha gente se va a quedar flipada de qué está ocurriendo, que es también un poco de lo que se trata todo esto, ¿no? De remover la mente, de remover conciencia y demás. Y el hecho, que esto ya es una pregunta que te hago aquí, no sé si lo sabes, ¿la policía que está ahí está porque están diciendo a ver qué pasa aquí o...? No, en este caso era un control, si no, no... Ah, vale, se estaban asustando. A ver, ellos tienen muchos tipos de trabajos que, de hecho, hay unos... uno de los días, para entender toda su práctica, les hemos invitado a hacer una charla, que será el día lunes, a mediodía, en el pabellón, en Escuela Estrevijano, en el que van a contarnos todas sus prácticas, no solo estas señales, que es la que traen a Logroño, sino todas sus instalaciones. Hay unas que sí que son muy reivindicativas, por ejemplo, barricada, en la que han diseñado unos hinchables plateados, que son piezas individuales, pero al juntarse muchas piezas individuales, generan unas barricadas, ¿no?, que se utilizan en manifestaciones y en otras situaciones. Entonces, en este caso, ellos van a traer una de esas piezas hinchables, también para explicar todos sus procesos de trabajo y todas sus metodologías, en las que en muchas ocasiones introducen también a los propios ciudadanos, a través de workshops, talleres y actividades, ¿no?, para llevar a cabo sus intervenciones. Bueno, con lo cual, todos esos días hay mucho que hacer y cada uno, como decíamos, que entre... Claro, la idea era que no queríamos que solo el ciudadano fuera un sujeto pasivo, sino que en un momento dado también para ser un activo, ¿no?, y que forme parte y que él construya la propia intervención. Aunque realmente luego, con muchas de las cosas que ahí montáis y que la gente acude a ver, también participa, ¿no? Porque de esto se trata un poco la idea, ¿no?, de meterse, de descubrir, ¿no?, de descubrir, de incluso, que es una parte también muy bonita, de conseguir esa fotografía cada uno desde el ángulo que considera correcto para ver un logroño diferente. Porque, bueno, aquí estamos viendo que esto es logroño, queridos amigos. Pues, como decíamos, plaza de San Bartolomé, el patio, bueno, pues, alguno de los lugares, las viñas... Sí, salimos a... Mía, ayer estábamos ya cimentando en Viña del Anciano, donde va a haber una gran escalera, ¿no?, justo cerca del cortijo para divisar todo ese entorno del río Ebro, los restos del Puente Mantibles y Rancantabria de fondo, todo eso que construimos con voz de Aslan, que también nos parece interesante porque, al final, reconecta lo que es lo urbano con la periferia, ¿no?, con el entorno que es el territorio de Rioja, por excelencia, que es las vides, ¿no?, y todos esos campos, ¿no?, que tenemos en el uso justo en Viña del Anciano. Entonces, hay muchas oportunidades para dejarse llevar en estos días. Totalmente. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que ha sido las anteriores ediciones de Concéntrico, como veis, pues, bueno, pues, decenas y decenas de actos, de cosas, de charlas, de exposiciones, que la gente acuda, que abra bien los ojos. Sí, claro, algunos dicen, ah, pero esto es solamente para los arquitectos y para la gente que tiene algún tipo de interés por este mundo. No, 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 de hecho, para eso salimos a la calle. Claro, 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 para el resto ya lo tenéis en vuestros despachos y... No, la idea es un poco usar el espacio público para pensar que ese espacio público podría ser de otra forma, ¿no?, y que, al final, la ciudad es un hecho colectivo en el que todos tenemos que aportar, todos los ciudadanos, y con esa consciencia, pues, intentamos trabajar para que, dar imaginación, ¿no?, a cualquier persona que pueda venir. ¿Qué notáis? ¿Qué recibís? Ya, oye, como decimos, ya son cinco ediciones, han pasado mucha gente de diferentes ciudades, de diferentes países, ellos luego, pues, lo contarán allí, y siempre hay un feedback, ¿no?, entre ellos, pues, sobre todo, gracias a las redes sociales. ¿Qué recibís, no?, de esa gente que luego va a su ciudad y cuenta, oye, pero es que mira, en Logroño, la ciudad está donde el vino, donde la riego, dirán, se hace este movidón, ¿qué notáis? A ver, nosotros percibimos que el interés va creciendo año a año y hay bastante público que viene a visitar de forma específica la ciudad de esos días por esta situación, ¿no?, o sea, que al final, bueno, pues, tiene como ese interés también en el que, bueno, que yo creo que el proyecto, al final, haberlo construido con tantas instituciones y tantos apoyos, pues, no sé, más de 30 empresas, instituciones y colaboradores, que hay, pues, la autoría es general, ¿no? Entonces, yo creo que ese bien común que se ha constituido, yo creo que es afable a la vista de las personas, ¿no?, y que tiene como ese punto de vista de que, bueno, pues, que hay como mucho esfuerzo detrás, ¿no?, cuando empiezan ya a montar esta próxima semana, a partir del día 22, van a estar todo el mundo en la calle, ¿no?, y al final, pues, todo eso yo creo que se percibe y yo creo que, bueno, pues, tiene como una buena visión, no tanto solo de los que viven aquí, sino de los que se van, de los que nos visitan y nos proponen hacer nuevas cosas, como este año en Francia, ¿no?, de los que hemos hecho un convenio de colaboración con una ciudad, Rouen, al norte de, ahora justo que hablábamos de París, pues, al norte de París, una ciudad, Rouen, que ha hecho de Logroño una experiencia para que nosotros propongamos una instalación para su ciudad, que se inaugurará este septiembre de 2019, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues, vamos tejiendo unas redes que yo creo que también visibilizan Logroño y nos traen también un talento que, de otra forma, no conoceríamos. Totalmente, de acuerdo. Bueno, 26 de abril hasta el 1 de mayo, Logroño se va a mover en este mundo de la arquitectura, así que todos bien atentos para acudir y disfrutar de alguna cosa de ellas. Y bueno, ya que hablábamos de eso, de lo de Notre Dame, vaya, vaya, vaya historia, ¿no? Sí. Vaya desgracia. No, anoche, la verdad, es que... No, a ver, lo que más me llamó la atención es un poco casi que la comunicación ya... No te mentías casi ni al periódico, ¿no?, para verlo. O sea, que había... Nosotros estábamos reunidos por concéntrico y nos saltó por un WhatsApp que alguien nos mandaba... Claro, o sea, un vídeo, una imagen... Sí, ¿no?, entonces al final te das cuenta que ya todo está como, ¿no?, tejido, ¿no? Y veíamos los telediarios, ¿no?, y ves como que al final... Y la investigación, ¿no?, y es interesante ver cómo se ha hablado de esa cubierta de madera, cómo era ese bosquero de madera desde el siglo XII, ¿no?, y del siglo XIX, la reconstrucción, cómo al final también un trabajo que muchas veces luego lo llevan a cabo los técnicos, pero que también se pone en debate, debate a nivel general, porque todos estos hechos, ¿no?, las ciudades las construimos entre todos, ¿no? Debe ser súper interesante, por ejemplo, para ti, imagínate estar en un equipo de esos, ahora en el pensamiento de ponerse a la reconstrucción de esa aguja clásica que ayer cayó y demás, eso tiene que ser algo espectacular, ¿no?, para un arquitecto, ¿no?, poder estar... No, claro, bueno, y sobre todo sobre los debates, ¿no?, sobre cómo reconstruir... Claro, qué poner, qué no poner, qué carácter dar, bueno, algo que se va a perder por narices, que es el carácter de los 800 años, pero poner algo nuevo, pero que siga gustando, es un debate chulo, la verdad que sí. Bueno, pues, Javier, que vaya muy bien, ¿eh?, que tu cabeza se vaya ahí centrando bien a lo que va a ocurrir en Logroño, y como siempre, gracias por visitarnos y contarnos el concéntrico. A vosotros por contarlo. Siempre, siempre, muchas gracias. Bueno, pues, queridos amigos, que ya está, lo que teníamos que contar, lo hemos contado. Desde las nueve y media hemos estado con vosotros, con estas bonitas imágenes, nos vamos a quedar concéntrico, concéntrico 05, concéntrico 2019, está a punto de llegar. Unos llegan y otros que nos vamos. El martes que viene nos vemos de nuevo aquí, estaremos aquí, sí, sí, el lunes es festivo, pero el martes vamos a estar aquí. Feliz Semana Santa a todos y a todas, vivirla como os apetezca y como queráis. Eso sí, ser buenos, si podéis y si os dejan. ¡Gracias!